¿Qué es la institución de la institución? Porque en función a eso se han producido algunos cambios también, que creo que es importante a la hora de tomar como decisiones y sobre todo decisiones basadas en algo que ya tú tienes como conocimiento. No es porque se te ocurra, sino porque ya hay un conocimiento previo y con Boulder, con los contenidos de Boulder, pues voy aterrizando más la información y confirmando que mucha de esta información sí se puede trabajar dentro de nuestras instituciones para lograr los objetivos que se plantean a nivel estratégico. Somos la tercera entidad financiera del Perú que ocupa las 25 regiones de nuestro país. Aquí he encontrado a gente de 14 países, distintas experiencias que exponemos en clases. Eso contribuye de alguna manera para hacer algunos cambios que permitan que nuestro desarrollo y crecimiento sea sostenible en el tiempo. Hoy uno de los principales desafíos y que también justo vino ahora en las ponencias que hemos tenido aquí en Boulder es el sistema digital. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos? A seguir conservando al cliente, a tenerlo muy cerca de nosotros, pero también ocupando las nuevas tecnologías. Es uno de los principales retos de no perder el contacto. Las microfinanzas no es el área de expertise mía y cuando yo me doy cuenta realmente de toda esta temática, de los números puros y duros, de lo que son las microfinanzas, yo estaba muy consciente, al igual que la Junta Directiva, de que esta parte me iba a empoderar muchísimo al venir yo a un curso, no solo de renombre, sino que también comenzando desde lo básico que muchas veces se asuma por sentido común, pero la técnica, el tener más conocimiento o adquirir conocimientos de otras instituciones y sobre todo con colegas que pueden estar ya con mayor experiencia en el medio, es clave. Lo distintivo de Boulder es que es un curso que realmente es intensivo y es útil en muchos aspectos. Es difícil encontrar actividades como en este caso que sean tan intensivas y tan útiles con la cantidad de resultados que uno obtiene. Cada vez que han venido funcionarios de SEMAC Huancayo, hemos recibido experiencias y entiendo yo que todos los años es de forma distinta. Por ejemplo, la experiencia que yo he captado ahora son distintas a las que nos han explicado en esas oportunidades y una experiencia bastante, digamos, enriquecedora para mí y del mismo tiempo va a ser para todos los colaboradores de Caja Huancayo. Creo que voy a poder compartir con más seguridad, con más facilidad, incluso los tips, los datos que nos han dado, que eso me parece valioso e importante. Bueno, para mí ha sido mi primera participación en Boulder. La verdad estoy como sorprendida, emocionada. Las clases te ayudan a tener una visión diferente. De hecho, ya te llevas como muchas ideas que quisieras como no implementar, pero sí apoyar o decir nuevas cosas que estás aprendiendo y quieres compartir con todos. Y también justo te permite relacionarte con otros equipos, conocer sus puntos de vista. Hay debates, pero también justo llegamos a un consenso y también te entienden y saben por lo que estás pasando. ¿Qué es lo que te gusta de Caja Huancayo?